A los grupos terroristas se les persigue y se les elimina. Eso es lo que se hace en los países desarrollados. ¿Ustedes creen que pueden tener este tipo de grupos terroristas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos? Es imposible. Nosotros en América Latina los metemos en el gobierno. Entonces, después nos sorprendemos que nuestros países son un desastre. Ahora, Gabriel Boric siempre ha simpatizado con el terrorismo y el extremismo de izquierda. Y él solamente ha ajustado su discurso para parecer más moderado para salir elegido presidente de la República. Y esto lo hacen ellos con fines tácticos. Entonces, tratan de tomar distancia de cuando alabaron a Fidel Castro, cuando alabaron a Chávez, cuando alabaron a Nicolás Maduro. Que él tiene varios tuits alabando a Nicolás Maduro. Y después, cuando están en el gobierno, sin embargo, lo que hacen es fomentar, ayudar, apoyar y darle todas las libertades y las facilidades a los terroristas, a los delincuentes, al narcotráfico. Atacar a las policías, tratar de tenerlas con las manos amarradas para que no puedan actuar. Les echan encima a los activistas de izquierda. Que crean todo un discurso público en contra de la legítima defensa que el Estado hace de los derechos de la vida y de la propiedad de los ciudadanos honestos. Que somos los que en general trabajamos todos los días y no estamos cometiendo delitos. Es de manual eso. Es de manual. Y lo hacen una y otra vez en todas partes. Y afortunadamente, una de las cosas que no es tan desastrosa en el caso de Chile es que, al parecer, Dios quiera que así sea, el 4 de septiembre vamos a rechazar la constitución comunista que ha creado la convención constituyente. Y que si se aprueba, a mi juicio, sería el fin de la democracia liberal en Chile. Y esto lo ha dicho hasta gente de centro izquierda, ¿cierto? Como el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. No estoy hablando de algo que sea solo gente derecha que lo está diciendo. Pero la gente ya se dio cuenta, esa gente que votó incauta, que se tragó ese anzuelo del discurso moderado, como que se dio cuenta, se despertó, como para decir, oye, vamos a rechazar esto, o todavía se puede seguir engañando a esa gente. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar el 4 de septiembre, porque la imagen del gobierno está directamente relacionada con la imagen de la convención y la nueva propuesta constitucional, que, como digo, es chavista. Pero sí lo que es cierto es que las encuestas dan un triunfo al rechazo. Y también Boric es el presidente peor evaluado desde el retorno de la democracia, ¿cierto?, al periodo que él ha cumplido, que son más o menos seis meses. O sea, la popularidad ha colapsado. Y en realidad hubo mucha gente que lo apoyó porque rechazaba más bien a José Antonio Kast más que que lo apoyaba a él. No le gustaba la alternativa. Ahora probablemente están arrepentidos porque el desmadre que tenemos en Chile, el desastre que estamos experimentando, la incompetencia de nuestro presidente de la República, la ignorancia de sus ministros, las estupideces que les debemos decir todos los días, la charlatanería. Si Chile se convirtió de haber sido un país serio, con prestigio internacional, donde se admiraba su diplomacia, donde los presidentes tenían cierto estatus, a ser motivo de burlas, incluso entre nuestros pares latinoamericanos. Eso es todo con el gobierno de Gabriel Boric, un grupo de gente muy joven, además sin ninguna experiencia, y la juventud no es el problema, el problema son sus ideas, con ideas nefastas.